2024 PT5 se convertirá en una miniluna de la Tierra, pero solo durante un par de meses porque su órbita es demasiado inestable. Los astrónomos han confirmado que se trata de un objeto natural, no artificial. En sus trayectorias por el sistema solar, algunos cuerpos celestes pasan a veces muy cerca de la Tierra. A estos cuerpos se les denomina NEOS, por las siglas en inglés de Near Earth Objects, y son de naturaleza asteroidal o cometaria. Abundan mucho los NEOS, que son simples rocas espaciales que miden unos pocos metros de extremo a extremo. Los NEOS, y en especial los de menor masa, tienen órbitas poco estables y sufren a menudo perturbaciones gravitatorias que alteran sus órbitas. Estos cambios por pueden hacer que el objeto caiga a la Tierra o que entre en órbita a ella, aunque casi siempre de manera precaria y temporal. Algunas de estas rocas, que entran temporalmente en órbita a la Tierra, no llegan ni a completar una vuelta entera alrededor de ella. Otras sí dan más de una vuelta a la Tierra, pero por un tiempo limitado. Ahora sabemos que el asteroide 2024 PT5, una roca de unos 10 metros descubierta el 7 de agosto de 2024, será una miniluna de la Tierra desde el 29 de septiembre hasta el 25 de noviembre de este año, en que volverá a seguir una trayectoria alrededor del Sol. Utilizando el telescopio VLT, un equipo ha descubierto un planeta orbitando la estrella de Barnard, el sistema estelar más cercano a nuestro Sol de entre todos los integrados por una única estrella. De entre los integrados por más de una, el más cercano es Alpha Centauri, estando este más cerca del Sol que la estrella de Barnard. En este planeta de la estrella de Barnard recién descubierto, un año dura poco más de tres días terrestres. Se trata de un exoplaneta que tiene al menos la mitad de la masa de Venus. Las observaciones del equipo también indican la posible existencia de otros tres candidatos a exoplanetas en varias órbitas alrededor de la estrella. Ubicada a sólo seis años luz de distancia, la estrella de Barnard es el segundo sistema estelar más cercano, después del grupo de tres estrellas de Alpha Centauri. Debido a su proximidad, es un objetivo principal en la búsqueda de exoplanetas similares a la Tierra. A pesar de una detección prometedora que tuvo lugar en 2018, hasta ahora no se había confirmado ningún planeta que orbitar a la estrella de Barnard. Barnard b, como se llama el exoplaneta recién descubierto, está 20 veces más cerca de la estrella de Barnard que Mercurio del Sol y da una vuelta entera a su estrella en 3,15 días terrestres. Aunque su temperatura en la superficie, 125 grados centígrados, no es infernalmente caliente como la de otros planetas que tardan unos pocos días en dar una vuelta completa a su estrella, impide la existencia de agua líquida en la superficie. Barnard b es uno de los exoplanetas de menor masa conocidos y uno de los pocos conocidos con una masa menor que la de la Tierra. Una nave Dragon, con sólo dos astronautas en vez de los cuatro habituales, ha viajado a la Estación Espacial Internacional. Con este vuelo se logran las plazas necesarias para que regresen dos astronautas cuya nave, la Starliner, tuvo que volver sin ellos a la Tierra, porque las averías sufridas hacían demasiado peligroso ese trayecto de retorno. Los dos miembros de la tripulación de la misión SpaceX Crew-9, Nick Heige de la NASA y Alexander Gorbunov de Roscosmos, partieron de la Tierra el 28 de septiembre de 2024. Haag y Gorbunov llegaron a la estación el 29 de septiembre, acoplándose al módulo Harmony mientras el complejo se encontraba a 418 kilómetros de altitud sobre Botsuana. Fueron recibidos por la tripulación de la Expedición 72, integrada por los astronautas de la NASA Matthew Dominic, Michael Barrett, Janet Epps, Don Petit, Butch Wilmore y Suni Williams, así como por los cosmonautas de Roscosmos Alexander Grevenkin, Alexei Ovchinin e Ivan Wagner. Con la llegada de Haag y Gorbunov, la cantidad de inquilinos de la estación espacial se ha incrementado por un breve espacio de tiempo hasta 11 personas. La cifra descenderá cuando Dominic, Barrett, Epps y Grevenkin regresen a la Tierra dentro de unos días. Haag es el comandante de la Crew-9 y realiza su segundo viaje espacial desde su selección como astronauta en 2013, mientras que para Gorbunov este es su primer viaje espacial. Tras su estancia a bordo, Haag y Gorbunov se unirán a Williams y Wilmore para regresar los cuatro juntos a la Tierra en febrero de 2025. Marte no siempre fue el frío desierto que vemos hoy y cada vez hay más pruebas de que hubo agua en la superficie del planeta rojo hace varios miles de millones de años. Y si hubo agua, también debió existir una atmósfera lo bastante espesa y cálida para mantenerla en estado líquido. Por desgracia, hace unos 3.500 millones de años, el agua desapareció y la mayor parte de la atmósfera también. Los astrónomos se preguntan a dónde se fue exactamente la atmósfera de Marte y ahora han llegado a la conclusión de que la respuesta puede estar en la arcilla del planeta. En una investigación que han llevado a cabo, han determinado que gran parte de la atmósfera desaparecida de Marte, que era rica en dióxido de carbono, podría estar encerrada en la corteza arcillosa del planeta. El equipo argumenta que, mientras hubo agua en Marte, el líquido pudo filtrarse a través de ciertos tipos de roca y desencadenar una lenta cadena de reacciones que extrajeron progresivamente dióxido de carbono de la atmósfera y lo convirtieron en metano, un compuesto de carbono que puede haber permanecido almacenado desde entonces en la superficie arcillosa del planeta y a poca profundidad en el subsuelo. Los investigadores utilizaron sus conocimientos sobre las interacciones entre las rocas y los gases en la Tierra y los aplicaron a cómo podrían desarrollarse procesos similares en Marte. Descubrieron que, dada la cantidad que se calcula que cubre la superficie de Marte, la arcilla del planeta podría contener hasta 1,7 bares de dióxido de carbono, lo que equivaldría aproximadamente al 80% de la atmósfera inicial del planeta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.